En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de los últimos acuerdos de los dirigentes de Lima Sura de todo el cono sur de Lima para participar en la tercera toma de Lima este 19 de julio donde puede anunciar que hoy la derecha está desesperado por las movilizaciones del pueblo peruano también están exigiendo cambio de modelos económicos en el Perú también han pedido que todas estas marchas tienen que ser pacíficas vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones somos 33 millones magníficos más de 3 millones están fuera del país y la pregunta que nos hacemos por qué se han ido fuera del país por qué están trabajando afuera porque prácticamente no nos brinda la posibilidad de seguridad seguir adelante donde la inseguridad donde lamentablemente la precariedad laboral donde la desnutrición son cuestiones malvables, objetivas no se puede mentir más hasta el mismo comercio saca que el 42% de la niñez está en una posición de nutrición anémicos ¿qué pueden enseñar los docentes ahí? ¿qué pueden trabajar? donde el 85% de la población está ahí en la informalidad y datos así monstruosos podemos ver que ninguna otra parte se vive así pero la riqueza se sigue concentrando en una manera abrumadora en poca mano entonces este 19 de julio realmente comenzamos a caminar hay que seguir expandiendo no va a ser suficiente pero ya estamos comenzando hay que reconocer mérito de los pueblos del macro sur comenzando por Apurisma, Ayacucho, Puno que han demostrado un buen valor y ha permitido asentar que esa corriente esa posición, esa tendencia a la lucha y la rebeldía se haya irradiado en todas partes y aquí ha causado gran fisura donde la derecha prácticamente no sabe qué hacer se encuentra desesperada las posiciones liberales creen conveniente que hay que alejarse de este gobierno y vamos a seguir esa lucha también con los cuatro suyos y ahí fue una equivocación que no unimos la lucha por la democracia y la lucha por un cambio de modelo económico simplemente no quedamos en la democracia formal y ahí vuelven nuevamente a tomar las posiciones neoliberales pero todas firman la misma política lamentablemente el contexto internacional favorece el cambio tenemos un conjunto de gobiernos progresistas impensables hace poco Lula en Brasil Petro en Colombia Boris a pesar de que hay ciertas posiciones medio indefinidas en Boris pero posición progresista lo mismo va sucediendo con Xiomara Castro en Honduras que a Celaya lo sacaron de un golpe de estado tipo parlamentario lamentable que es su esposo de Xiomara Castro y así sucesivamente estamos por eso parece que el gobierno es muy difícil muy difícil meter a mano como lo ha metido hasta hace poco han pensado que ellos pueden tener amparo de Estados Unidos como lo quieren pero la réplica internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Manuel Alto, Comisionado de Naciones Unidas ha decidido que lo que ha cometido este gobierno es violación de derechos humanos se encuentra falleando no viene a movilizar la policía como se fue asumiendo el cárcito de la Gestapo prácticamente a querer asustar a la población llega un momento que la población también dice basta hay un limito para eso compañeros este 19 de julio posiblemente no va a ser lo que deseamos pero va a ser una etapa de acumulación de inicio que vaya mucho más allá el otro proceso que hay toda esa diferencia que hay en el campo popular se comienza a procesar y comenzamos a procesar en una plataforma todos coincidimos así que tenemos que tener una nueva constitución política como eje en todos nuestros accionarios que la salida de este gobierno prácticamente autoritario un régimen cívico-militar no puede seguir manteniéndose más como está debemos seguir al combate debemos seguir la propaganda lo que se ha hecho está bien pero hay que seguir profundizando y hablando soy el compañero la juventud así es Daniel no el compañero Daniel de Chorrio buenas noches compañeros compañeras disculpen la tardanza bueno nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Voces Chorrianas por el Cambio nuestra última iniciativa ha sido un plantón que realizamos el jueves pasado en la noche entre la avenida Matelini con Guaylas que viene siendo en realidad de una serie de acciones más atrás en rechazo a lo que significa el gobierno dictatorial de Dina Boluarte y en rechazo lógicamente también a toda esta situación de crisis irresuelta prolongada que no encuentra un curso de alternativa y que también nos invita pues a poder convocar a más vecinos y a más organizaciones sociales en alianza también por supuesto con nuestros hermanos de regiones a la movilización de este 19 de julio entonces es a partir de esa acción en la que nosotros bueno nos hemos comprometido a participar el día 19 de julio a sumarnos desde la pre convocatoria hasta la convocatoria final que va a ser en el centro de Lima como bueno antes la hemos ido compartiendo en toda la asamblea popular de Lima Sur y que por supuesto también tiene que ver con un asunto ya más práctico que significa al menos poder hacer que las jornadas previas que aún nos queda un poco de tiempo de propaganda de difusión como están habiendo en varios distritos de Lima Sur y de Lima en general que son volanteos pasarle la voz al vecino por la vía oral convocar a más ciudadanos que están indignados con la naturaleza dictatorial de este gobierno y también en general con el desprestigio de la propia clase política entonces bueno eso digamos en un campo más más político que va de la línea con todo sobre todo con los acuerdos del encuentro nacional del 1 y 2 de julio y también va en la línea con lo que hemos venido sosteniendo desde hace mucho antes que en medio de este periodo en el que efectivamente ha habido una situación lógica de repliegue para avanzar creemos nosotros a un nuevo periodo de sumar nuevas fuerzas que efectivamente tiene que concretizarse en algo más notorio que quiere decir pues con los sectores que no hemos llegado antes porque creo que uno de los desafíos hacia el 19 de julio es que no podemos seguir siendo los mismos y no podemos además solamente sostener nuestra fuerza de movilización dependiendo de lo que hagan nuestros compañeros de regiones porque ellos también van a tener sus acciones allá en simultáneo y podrán venir delegaciones de Pujo 1 de Pujo 1 de Pujo 1 de varias zonas del sur pero necesitamos que Lima empiece a crear su propia fuerza incluida las zonas en las que todavía no nos organizamos bien porque hay que decirlo cuando hemos ido a las asambleas de las Limas nos hemos dado cuenta de una menor presencia en Lima Centro nos hemos dado cuenta que incluso falta seguro asentar más la fuerza en algunos balnearios de Lima Sur y eso por supuesto en las propias zonas que tiene todo nuestro distrito entonces eso también es digamos un desafío que queda en este periodo de acumulación de nuevas fuerzas pero también hemos obtenido algo que es necesario plantear un reajuste a la estrategia que no quiere decir solo un asunto de movilización estoy hablando como lo han mencionado los dos compañeros últimos la estrategia política porque nos parece que en este periodo en el cual además en una primera etapa no hemos logrado la caída de la dictadura hay que decirlo así que en base a una coalición de derecha que se sostiene también en poderes económicos militares y es una ofensiva conservadora a todas luces con aliados internacionales como menciona el compañero Antonio necesitamos reajustar la manera en la cual al menos esta lucha yo dejo solamente esas reflexiones y bueno el miércoles seguramente ya nos veremos para compartir ese momento de unidad de lucha compañeros este punto va a ser la nueve de la noche vamos a dar compañeros unos par de minutos compañeros para que el primer compañero y usted Germán uno, dos, tres, cuatro nada más compañeros compañeros la lucha que se avecina es y debe ser una lucha pacífica y lo más masiva que se pueda como dice si podemos multiplicarnos por cinco la vanguardia esta va a ser una principal lucha una primera lucha pero aparte de eso hay sectores que no son de trabajadores son de clases medias clases altas como es el caso de Rosa María Palacio que van a participar pero también a futuro hay que tener en cuenta que hay otras fuerzas sociales existentes en Lima que no lo podemos obviar quienes son los trabajadores los trabajadores de las industrias importantes que hay en Lima ojo con eso porque la lucha que se dio en enero febrero y marzo fue la lucha del campo de los pobres de los sectores medios del campo hubo una caída digamos así ahora estamos empezando recién una nueva lucha si se integran los trabajadores otro va a ser el escenario hay que tener paciencia y hay que mantener este grupo cohesionado que participemos en esta lucha y mantengamos ese norte de la lucha pacífica porque tengamos presente que las fuerzas del orden tienen 7 mil personas en la cuestión de las redes virtuales 7 mil personas infiltrados tienen un montón provocadores que lanzan las piedras tienen un montón entonces no caigamos en el juego y la lucha tiene que ser eminentemente pacífica y en esta esta vanguardia la que está aquí la de todo Lima va a aprender mucho compañero yo para referirle a cuestiones netamente dirigiendo los errores de diciembre de enero de febrero que fue una lucha heroica masiva pero también hay que reconocer un poco anártica sin dirección bueno ahora tenemos la una coordinadora de de Lima Sur también hay una coordinadora nacional entonces Lima Sur tiene que pronunciarse claramente sobre la preconcentración que hay en Vía María Terminal Pesquero 10 de la mañana ese día debemos volantear previamente por toda la zona dando vueltas por ahí haciendo tiempo para que se intere la gente o sea propaganda ese comando si acaso nos dispersan el comando debe señalar como ya se dijo un nuevo punto de encuentro ¿no? y así vamos avanzando por lo menos hasta el puente de Tocombo y ahí ya podemos este de repente irnos en movilidad hacia plaza 2 de mayo 3 de la tarde ya se sabe que vamos a terminar en un mini final si no me equivoco en Paseo de la República o en Plaza San Martín entonces es muy importante que estemos esta vez unidos detrás de la banderola de Lima Sur ese comando debe estar ahí no disperso para poder dirigir esa marcha para que sea para que el pueblo se sienta atraído con volanteo debemos todos llevar cartulinas con mensajes ¿no es cierto? entonces esas cosas compañeros deben precisar en este momento sobre todo de aquí hasta el miércoles los compañeros deben garantizar las banderolas y los equipos de perifoneo gracias bien compañeros mujeres de Panamera hemos estado pues en la asamblea de los pueblos se ha rescatado ¿no? el esfuerzo que se hace no solamente en provincias también en Lima ahora es la oportunidad compañeros de luchar con nuestras propias fuerzas a nosotros no nos interesa lo que vomite Rosa María Palacios que Cateriano por favor compañeros no caigamos en el caviarismo tenemos nuestras propias fuerzas hemos luchado de un día miércoles creo que fue el 7 de diciembre y a la noche nos reunimos en Fonabi inmediatamente al día siguiente y hemos estado luchando en las fuerzas del congreso por un poquito por un poquito tomamos esa fuerza en metal entonces compañeros ya estamos hechos de hierro lo que sí les voy a pedir compañeros esta unidad tiene que crecer más con nuestra juventud porque necesitamos un cambio como dice el compañero de Chorrillo creo necesitamos un cambio constitucional compañeros tenemos que discutir todo ya nuevas nuevas leyes compañeros necesitamos todos los países nos están llevando la ventaja ¿qué pasa en Lima compañeros? todos los países a nivel internacional nosotros estamos quedando como la última rueda del coche simplemente como pueblo bananero ni siquiera Lima ni siquiera está en un nivel que se puede decir negociable para las grandes empresas están viniendo empresas de cuarta de quinta categoría que no cumplen los estándares internacionales ni en minería ni en otras áreas compañeros tenemos que sacarnos la venda de los ojos hay un gobierno como dice el compañero cívico militar sátrapa totalmente sátrapa y nuestros compañeros tenemos que apoyarlos en la lucha como dice el otro compañero detrás de Lima Sur todos unidos orgánicamente otro punto que finalmente quiero tocar vecinos o compañeros la última vez en las últimas marchas cuando nos dejaron entrar de Plaza Grau estaba totalmente resguardado ambos lados pero nuestros líderes de adelante se confiaron ¿qué pasó compañeros? nos dijeron ya que se me avancen y nos tendieron a la trampa porque cuando estaban para llegar a Mancay vino un grupo de refuerzo de la policía y nos atacaron por atrás